Y cambiamos de tema porque nuevamente un juez de Bucaramanga ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco. Julián Mejía, usted conoció los detalles de esta noticia. ¿Para cuándo la fecha del nuevo cierre y qué dice la comunidad y por supuesto las autoridades? Hola, buenas tardes. Efectivamente, será el próximo 13 de agosto a las 11 y 59 de la noche que deberá cerrarse definitivamente el relleno sanitario El Carrasco. Esto traza la orden del juzgado 15 administrativo de Bucaramanga. Sin embargo, los alcaldes del área metropolitana han pedido que se prorrogue esta fecha. Sin embargo, los ciudadanos no confían en que se cierre el 13 de agosto este relleno sanitario. Veamos. No va más el Carrasco, así lo ordenó el juez Yona Bendaño, el juzgado 15 administrativo de Bucaramanga, en medio de una audiencia en la que dejó claro el día y la hora que debe cerrarse. La fecha final del sitio disponible, final del Carrasco, perdónenme la redundancia, finaliza el 13 de agosto del año 2021 a las 23 horas y 59 minutos. El juez también fue enfático en decir que si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales prorroga la fecha de cierre, se deberá respetar ese concepto. No se podrán ni se deberán disponer residuos sólidos, evidentemente es algo que así la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo manifieste. La comunidad del barrio El Porvenir, que ha sido vecina del Carrasco por cerca de 30 años, tiene sus opiniones. Debería de en cada pueblo tener su relleno sanitario para que no hubieran tantos problemas, pero todos los traen de todas partes para acá. ¿No confía en que lo vayan a cerrar? No creo, no creo que lo cierren. Eso yo creo que va a seguir ahí quizá hasta cuándo. Desde que vivo acá, que llegamos, ese problema está hace más de 20 años. Y ahí han estado, no sé, de pronto ahora sí se logre, ¿no? Aquí han habido muchísimas quejas, pero definitivamente no llegan a nada. ¿No confían que lo cierren el 13 de agosto? Pues lo dudo, con esa política que hay en estos momentos no creo. La clausura definitiva para el 13 de agosto, es decir, en cuatro meses, pone en jaque a las autoridades locales porque aún no hay otro relleno sanitario donde se puedan llevar las basuras. Yo pediría a nuestro director, a Rodrigo y al equipo del AMLA que podamos mantener ese seguimiento para que realmente podamos seguir recibiendo disposición final por unas toneladas adicionales con la rigurosidad técnica. Seguramente habrá que hacer algunos ajustes que los haremos. El área metropolitana de Bucaramanga y sus alcaldes han planteado llevar las basuras a Chocoa, en Girón. Sin embargo, la comunidad de este municipio se opone. Nosotros acá desde Girón sí le damos un no rotundo total a que se venga el basurero para Chocoa, contaminar las quebradas, a que nos pasen más de 200 camiones de basuras por todo nuestro municipio, nos dañen las vías y nos contaminen también con esos lisiviados. Por ahora, el Carrasco continuará recibiendo las mil toneladas de basura por día del área metropolitana de Bucaramanga y otros 14 municipios de la región. Será entonces la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANDA, quien deberá emitir un concepto si se cierra definitivamente o no el Carrasco el próximo 13 de agosto. Amanecerá y veremos. Es lo que dice la ciudadanía. Sin embargo, justamente el relleno sanitario de Carrasco ha estado en un proceso para su cierre, para su clausura. Sin embargo, la ciudad y el área metropolitana de Bucaramanga no tiene por ahora a dónde llevar las basuras. En la información, Julián Mejía, Oriente Noticias. Estamos informando.